El Maestro Teo Calderón En realidad pues para mí, yo no hago mucha prensa, no es mi fuerte, así que lo hago porque tengo mucho respeto hacia el público de este país que me ha acogido con mucho cariño y en realidad donde quiera que voy lo digo, aprecio mucho, el cariño es recíproco totalmente ya que se siente muy genuino y se los agradezco siempre y por eso siempre nos vamos a presentar acá, pues tratamos de traer lo mejor de nosotros y echar lo mejor de nosotros en la tarima y esta no va a ser la excepción, pero gracias al pueblo peruano. Buenas tardes Teo, te habla ArpaPro ¿Y qué opinas del movimiento del hip hop peruano, sobre todo de Cayo Cartel? Son tu brother, creo Pues sí, el hip hop ha tomado un giro increíble en Latinoamérica, ahora estuve en España y hay un movimiento ahí inmenso de hip hop y creo que en Latinoamérica, yo creo que eso es lo que yo espero, es un sueño para mí que impere el hip hop sobre cualquier otro tipo de música y Cayo Cartel, obviamente hermanos, amigos que entienden mi música, que respeto muchachos artistas que se la han visto dura y siguen luchando con la vida y yo respeto a la gente así, de gente que hace lo que tiene que hacer, de echar para adelante. Para mí ha sido, fue muy especial cuando los muchachos de este barrio, pues yo por primera vez los conocí del grupo Cayo Cartel, que fueron quienes me llevaron a su vecindad y lo más que me impresionó de los muchachos fue de la manera que ellos entendían mi música, a pesar de que ellos son muchas cosas que son regionalismo de mi país y mi manera de expresar mis letras no es a veces la más fácil de entender, si tú no eres boricua, eso creía yo y con ello pues me di cuenta que sí entendían mi música, que las palabras que no conocían pues sí estaban cerca de lo que eran y entendían mi mensaje totalmente y eso me impresionó. Luego pues me honraron con hacerme un mural al lado de mi ídolo, en Maez Rivera, en un barrio donde había muchos salseros también allí puestos y esto para mí es el Grammy del pueblo, ¿me entiendes? Y que te sigan dando la mano y que te respeten como persona y que sepan que tú eres igual que ellos y eso fue lo que yo sentí en ese barrio, mucho amor. Bueno, de grabar no lo tenemos en planes, ahora mismo no hemos hablado de eso en este viaje pero no es algo que yo pues veo que es imposible, yo creo que sería muy fácil hacer eso y hacer que pasara, está de ponernos de acuerdo y hacerlo. Muchas preguntas del Callao, ¿ustedes quieren mucho ese barrio? Muy importante, qué lindo. No, sí, claro, me sentiría muy a gusto hacerlo, no veo cómo, ¿no? Nosotros también hicimos un video en La Perla, se llama Nifu Nifá y mucha gente ha usado La Perla, es un barrio muy especial de nuestra isla, así como el Callao. Pero sí me gustaría hacerlo, de repente si hacemos la canción pues hacemos el video. Yo más canto a rapear, a hablar de cosas de la vida, cosas que me han sucedido, trato siempre uno hace cosas para que la gente baile, claro está, pero pues son las canciones que menos a mí me gusta hacer, me gusta hablar de cosas que me choquen, cosas que otra gente no haya dicho y no se atrevan a decir. Los esperamos el día sábado a partir de las 9 de la noche en la explanada del Monumental para vivir una fiesta donde vamos a bailar con estos tres grandes artistas a nivel internacional y por supuesto con el maestro Teo Calderón. Muchas gracias, vamos a hacer la foto oficial. Gracias por estar ahí. A ver Teo, hacemos unas poquitas, perfecto. Chicos, adelante, agáchense por favor para no... Teo, hacemos unas poquitas, perfecto. 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 ¡Gracias!